Bueno, el día de hoy tenemos un concerto en la puerta de la FNAC, en el de la música. Por favor, ya no las cuerdas, que es mi cumpleaños, por lo que valga. Ahí estamos, en la FNAC, el día 21 de junio, el primer día de verano. Llevar la toalla, ahí y todo eso. ¿Qué ha de ahí?